Buenos días o en ruso, добрый день. Soy rusa y quiero compartir con ustedes platos típicos de mi cultura. Hoy vamos a preparar empanadillas rusas con carne. Estas empanadillas son muy populares en Rusia y se llaman chebureki. Pero la masa de las empanadillas rusas es diferente a las españolas. Les recomiendo haces la masa casera. Para la masa necesitamos harina de trigo, vinagre de vino, aceite de oliva, sal, un poco de azúcar y agua. Primero tamizamos la harina. Añadimos el aceite, vinagre, sal, azúcar y el agua. Añadimos el aceite, vinagre, sal, un poco de azúcar. Mezclamos y amasamos hasta que nos se peguen a las manos. Formamos una bola y la dejamos reposar 30 minutos. Mientras esperamos vamos a preparar el relleno. Necesitamos carne de cerdo, cebolla, cilantro, sal, pimienta y agua muy fría. Cortamos las cebollas y las picamos en un robot de cocina. Mezclamos las cebollas y las picadas. Después hacemos lo mismo con la carne. Mezclamos la carne con la cebolla y salpimentamos. Mezclamos bien y añadimos agua muy fría. Y volvemos a mezclar. Pecamos muy fino el cilantro. Añadimos y mezclamos. Y tenemos el relleno preparado. Volvamos a la masa. Añadimos y mezclamos. La trociamos en porciones iguales y las estiramos. Tratamos de dar forma redonda. Ponemos relleno y las cerramos con un tenedor. Para darle una forma perfecta, la cortamos con el borde de un plato. Ahora solo falta freír y comer. Tener cuidado al comerlas porque el relleno es muy jugoso y está muy caliente. Estas empanadillas rusas son ricas solo calientes. Si te ha gustado, por favor, dame un like y suscríbete a mi canal para no perderte nuevas recetas. Hasta luego. Hasta luego. O en russo. ¡Hasta la próxima!